Don Rodrigo hizo el tema de la regla fiscal que usted fue en ese sentido, pero hay inclusive de parte del régimen municipal una situación ahora que ellos dicen que hasta recursos que son de cooperación, préstamos, cosas que se han conseguido por sí mismo, por ejemplo la Unión Nacional de Buenos Locales y demás, que tienen que someterse a la regla fiscal y que ellos están abogados por esa situación, a pesar de que no son fondos de transferencia del Estado, por lo menos de alguna forma. ¿Usted siente que allí hay que flexibilizar la regla fiscal o tampoco? Vamos a ver, hay que entender que el Estado es uno solo, no es un Estado fraccionado, ni son islas, el Estado es uno solo y como Estado único debería entonces de seguir cumpliendo con la implementación de la regla fiscal. En todos sus extremos. En todos sus extremos, recordemos que la regla fiscal es un mecanismo que al país le permite autorregularse para no aumentar con las reglas. Una de las acciones que se podría contemplar, creo yo, con respecto a esta variable es el poder sacar la inversión y de esa manera entonces que inversión siga creciendo, poder dinamizar la economía y demás, pero todo lo que tiene que ver con gastos administrativos y gastos operativos continúen estando bajo esta figura. ¿Inclusive becas de las universidades están metidas dentro de la regla fiscal? Bueno, esa es una discusión que es importante tener con las universidades, con la Contraloría, con el Ministerio de Hacienda. Hay dos definiciones o dos posturas, una de si la beca es un gasto o si la beca es una inversión. Me parece que ahí hay una discusión importante puesta sobre la mesa, que hay que atenderla y que hay que atenderla con urgencia, porque lo que no nos puede pasar es que los estudiantes universitarios se queden sin recursos para poder estar ahí. Claro, porque hasta ahora ellos han tenido que aplicarlo, o sea, esa discusión tendrá que darse, pero no siente que cuando se aprobó debiera dejarse fuera ciertos conceptos que son más sociales que fiscales. Vamos a ver, es la primera vez que este país implementa el mecanismo de la regla fiscal. Creo que ya hemos recorrido un camino considerable y que ya es hora entonces de sentarse, analizar si lo recorrido hasta ahora es lo más pertinente o si caben algunas oportunidades de cambio o de mejora en ese mecanismo. Creo que ya llegamos a ello. Dejo eso para hablarle de política de su partido, de Liberación Nacional. ¿Cómo quedan las relaciones? Está claro que no hay que pedir permiso, no es un trato de eso, pero me refiero a que evidentemente eso, yañoleni, una exdiputada saliente del Partido de Liberación Nacional, de cómo queda la relación con el partido, su militancia se corta, ¿cómo lo ve usted? Bueno, vamos a ver, las personas que me conocen y me conocen de tiempo atrás saben que soy una persona a quien le gusta trabajar por y para las personas. Esto no es nuevo para mí, ni surgió en mis últimos cuatro años en la asamblea legislativa. Cuando el presidente electo me llama y me invita a ser parte de su equipo de trabajo y veo ahí la oportunidad de poder continuar trabajando en algo que me llena tanto como es el bienestar de las personas, pues obviamente lo valoro y llego a tomar la decisión que llego. El día de hoy me comuniqué con las autoridades, con algunas de las autoridades del Partido de Liberación Nacional, para manifestarles la decisión que había tomado, presenté un oficio hoy en la mañana al directorio nacional del partido. Yo participo en esta administración a título personal, no a título partidario y mientras Liberación Nacional no me cierre las puertas, pues yo seguiré siendo militante en ese partido. ¿Dependerá de ellos si le corta la militancia o no? Dependerá de ellos, pero me parece que aquí hay que entender y tener claridad de que las prioridades del país están por encima de cualquier otra prioridad y que estamos en un momento donde no podemos quedarnos solamente en los discursos, sino que también hay que dar acciones, tomar decisiones y este fue mi caso. Usted no va a cantar a nadie más, pero puede abrirle esto la puerta a otras compañeras de Liberación Nacional, se siente que a otros compañeros a los que les han ofrecido, esta puede ser como la, no sé, ya si alguien lo hace lo puedo hacer yo también. Bueno, yo desconozco si esta oportunidad se le ha brindado a otros compañeros o a otras compañeras, definitivamente lo desconozco, será una decisión que cada uno y cada una tome en caso de que la tenga. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.